¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! Esta es nuestra luna, nuestro satélite. A lo largo de la historia, los seres humanos siempre hemos estado cautivados por su magia. Primero la consideramos un dios. Luego la utilizamos para marcar el tiempo y las estaciones. Después la observamos con un telescopio. Y, finalmente, quisimos tocarla. En los años cincuenta, llegar a la luna se convirtió en un desafío, una meta que había que alcanzar. Las dos potencias más poderosas del mundo en ese momento, Estados Unidos y Rusia se dispusieron a lograrlo. Así empezó la carrera espacial. Pero la luna está muy, muy lejos. Para ser exactos, a 384.400 kilómetros de distancia. Eso vendría a ser como dar 10 vueltas completas alrededor del mundo. Pero claro, viajar por el cosmos no es lo mismo que hacerlo por la superficie de la Tierra. El hombre tenía mucho que estudiar, miles de cálculos que hacer y un montón de tecnología que desarrollar. Y todo para salir de nuestro planeta. Y enfrentarnos a lo desconocido. Los primeros en intentarlo fueron los rusos, con una perrita llamada Laika. Seguro que habéis oído hablar de ella. Laika fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra. El viaje demostró que se podía sobrevivir en gravedad cero. Pero, desgraciadamente, algo salió mal y Laika murió. Fue muy triste. Pero los rusos no se dieron por vencidos y lanzaron la cápsula Vostok 1. Esta vez tripulada por un astronauta llamado Yuri Gagarin. Yuri logró dar una vuelta entera a la Tierra y estuvo en el espacio durante 108 minutos. Fue el primer ser humano en ver el mundo así. Ya estábamos más cerca de tocar la Luna. Luego, fue el turno de una mujer, Valentina Tereshkova. Valentina partió rumbo a las estrellas con sólo 26 años y casi en secreto. Ni siquiera sus padres sabían lo que iba a hacer. Estuvo en el espacio tres días y dio 48 vueltas a la Tierra. ¡Uf, qué mareo! A su vuelta, fue tratada como una heroína. ¡Era la primera mujer astronauta de la historia! ¡Pero todavía no habíamos llegado a la meta! ¡No habíamos alcanzado la Luna! ¡Hasta que... el 16 de julio de 1969 despegó el cohete americano Saturno 5 como parte de la misión Apolo 11. A bordo de la nave viajaban tres valientes astronautas. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Cullen. Después de 76 horas de viaje, el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong cumplió el sueño tanto tiempo deseado por el hombre. ¡Puso un pie en la Luna! ¡Sí, sí! ¡Pisó el suelo de la Luna! Y dijo... Gracias a la televisión, millones de personas de todo el mundo fueron testigos de esta increíble hazaña. La carrera espacial había terminado y lo mejor era que habíamos ganado todos. Los programas aeroespaciales nos permitieron hacer enormes avances científicos y tecnológicos. Y también entender mejor el funcionamiento del universo. Y... ¿Sabéis una cosa? La huella de Armstrong todavía sigue allí. Como recordándonos lo que las personas somos capaces de lograr. ¿Os imagináis ser astronautas algún día y tocar la Luna? ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!